Hasta la semana pasada, el barrio Padre Mujica tenía 13 casos de coronavirus. Sin embargo, 7 días después, ya hay más de 150 personas infectadas, una muerte y cientos de casos de dengue. Y además hay que tener en cuenta que hace por lo menos dos semanas que en una parte importante de la villa no hay agua potable. Se suspendió el suministro, hoy algunos sectores no tenían luz. La verdad es una situación dantesca y súper alarmante porque en este contexto de pandemia no tener agua y no tener luz, no tenés agua, no tenés luz, no tenés, bueno, mucha higiene tampoco se ve, urbanización poca y así vive la gente. La cuarentena se hace en el barrio porque en general son casitas muy humildes donde vive mucha gente sin nada. Sí. El problema es que al haberse detectado 13 casos positivos de coronavirus, si no es las a las personas, esto en cualquier momento puede ser una bomba de tiempo. ¿Se estableció cómo fue el contagio o no? No, pero hay vectores razonables, de hecho muchos de esos sectores acomodados tienen personal doméstico y mucho de ese personal doméstico vive acá. Entonces el perímetro de la villa te determina un submundo. Adentro de esta villa además hay una división en 10 barrios distintos. Hay algunos barrios donde se está mejor, pero hay otros barrios que se vive como en el siglo XVIII. ¿Cuánta gente vive acá? 70.000 personas. ¿70.000 personas? Sí. Entonces son como distintas realidades, siempre dentro de la miseria y de la marginalidad, pero que en algunos lugares tenés más marginalidad que en otros dentro del mismo entramado. Claro. O sea, se es más pobre, incluso en la pobreza. Dentro de la pobreza, exactamente. Se es más pobre dentro de la pobreza y se vive peor dentro de la marginalidad. Increíble. Veo que salen, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, vos hablás con ellos, todas las personas de este barrio, como la de todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, son conscientes que lo ideal sería poder estar en casa, resguardado, calentito, como están la mayoría de las familias de clase media argentina. Pero tratan de construir una suerte de comunidad que los proteja en su barrio. Lo que vos hacés por ahí en tu casa, acá se hace en el barrio. A nadie le gusta vivir hacinado, a nadie le gusta vivir sin agua, a nadie le gusta depender de un amotito que te traiga en un tacho sucio 500 litros de agua para que puedas hacer tus cosas. A nadie le gusta. Pero aprendieron a subsistir así y lo que reclaman es visibilidad. Es como que las clases sociales, el resto de las clases sociales, inclusive también la dirigencia política, tiene solamente un discurso entendiendo la propia realidad, la realidad de uno mismo de donde uno está hablando. Pero esto no se contempla mucho, Leandro, ¿no? No. No, y además hay que decir otra cosa que es cierta. Hay mucha gente acá que está indocumentada. Entonces estamos hablando de 70.000 personas, pero debe haber 40.000 votantes. Entonces obviamente que el sistema político en general le presta atención pocas veces. Si hay 13 personas ya que estuvieron en relación con otras personas y ahí el hacinamiento que hay, también va a terminar perjudicando al resto de la sociedad porque a esta gente hay que atenderla en algún hospital, que calculo que será el mismo al cual va a caer la clase media, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Está claro. Ahí te diste en el clavo también. Por ahí alguno piensa que como tenés obra social privada o prepaga no te va a pasar. Pero si tu obra social y tu prepaga también se satura, estamos todos en la misma. Al final del camino si se satura el sistema de salud, se satura el privado y el público. ¿Esta es la diferencia que tenemos con España e Italia, digamos, la gran cantidad de gente que vive de esta manera en otro país? Una de las diferencias que tenemos es esa, sin duda.